hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya has pasado antes te agradezco mucho por el apoyo el día de hoy quiero hacer una reseña y comparativa de el perfume de tom for bitter peach este fue un lanzamiento que creo que fue a finales del 2020 no sé si fue en noviembre y este hubo bastante hype sobre este perfume es de la línea privada del special blend del private blend diré de tom for entonces un perfume caro es una botella hermosa voy a dejar acá la imagen de la botella es preciosa yo compré un indican como les he mostrado de esta suscripción de royal descent porque yo había comprado él la inspiración es este perfume de dua que son extractos de perfume y se llama sour peach esta es la inspiración de él de tom for bitter peach yo ya los había esprayado acá este hace varias horas para poder darles la información sobre su secado de ambas este ya yo les voy a decir si se parecen o no entonces vamos a empezar con el bitter peach como dije este es un perfume un nuevo lanzamiento del 2020 a fines del 2020 y ese es un perfume de la familia ámbar vainilla les voy a decir las notas y después voy a empezar con a qué me huele este perfume y cómo es su salida este perfume tiene notas de salida de durazno tiene la naranja sanguínea tiene heliotropo y tiene cardamomo en sus notas de corazón tiene ron tiene coñac tiene la esencia del aceite de davana absolu y tiene jazmín sus notas de fondo son bastantes tiene patchouli sándalo vainilla abatonca tiene cashemira tiene styrax tiene benjui vetiver y ladano tiene una salida frutal dulce se siente bueno cuando cuando recién sale y tú la hueles este yo no sentí el durazno sentí este algo dulce frutal y de ahí este ya fui identificando el durazno pero es ese olor de durazno sintético es ese olor de durazno sintético como de esas gomitas de voy a dejar una foto de que son los peach ring que le llaman acá que son unas gomitas de durazno así huele y este le siento también la naranja después del durazno en realidad predomina más el durazno le siento la naranja pero es un olor así de fruta madura cuando está bien madura casi a punto de echarse a perder así ese dulzor este de esa fruta madura y tiene un ligero súper ligero toquecito cítrico que en realidad este es súper suave y un toquecito medio amargoso yo pienso que esa naranja amarga amarga esa naranja sanguínea que le da ese toque este medio amarguito es ese amarguito o sea no es amargo no pero es ese amarguito este no sé si cuando tú pruebas el durazno cuando se va acercando más hacia la semilla es un poco medio amargo a veces así y tiene este también un toque floral se siente aquí también cuando va entrando ya un poco más esa flor mientras va secando se siente un perfume ya este menos dulce que su salida el durazno va a estar en toda la vida del perfume es ese esas especias van entrando ya se siente un poquito más especiado ligeramente ahumadito yo la verdad es que la nota tiene aquí ron y tiene coñac y una fragancia así pensé que iba a salir el que iba a ser así más borracha más no es este ligeramente es como un coctelcito así un poquito acidito como como de un licor de naranja y durazno así no es una nota predominante de coñac como por ejemplo en el ángel este el ron o sea es suave y después se va sintiendo este el pachuli es un perfume bien pachuloso es de ese estilo de perfume de pachuli como del ángel mucha gente lo comparó con ángel la verdad que a mí me fascina el ángel y no le hallo tanta similitud pero si tiene ese estilo de pachuli de pachuli con frutas así es ese tipo de pachuli se siente un poco cremosa también entonces yo creo que esa esa nota de ese aceite absoluto de davana estaba leyendo que es un es un aroma bastante misterioso y sensual casi afrodisíaco es este un olor a frutas dulces con un toquecito este herbáceo es un aceite que lo usan para elevar las notas frutales especialmente las que tienen vallas rojas también para levantar las flores pesadas las maderas y las notas alcohólicas entonces acá es donde esta nota me imagino que es la que redondea toda esta fragancia porque en su secado se va sintiendo un perfume ya mucho más cálido un perfume un poco más sexy este es más ambarado es un poco más este sensual porque tiene esa cremosidad del sándalo es como dije ligeramente ahumadito me imagino que es esa parte del vetiver que también ayuda acá es bien resinoso tiene ese denjui dulce de esas vainillas también su fondo su secado es mucho más rico que la salida la verdad que este ya en su secado eso es lo que lo que tiene bueno estos perfumes de tom ford que a veces su salida es un poco sintética pero ya su secado se sienten esas notas más naturales es muy rico es un perfume que es unisex pero la verdad que yo lo encuentro muy femenino no me imagino la verdad a un hombre o a mi esposo usando este perfume y este la verdad que a mí este me gustó bastante este perfume siento que tiene una buena duración de unas ocho horas más o menos y una proyección moderada entonces este es bitter peach de tom ford ahora vamos con el sour peach de dua que estos son los extractos de perfumes y este este tiene su salida es un poquito menos dulce menos frutal que hay un poco de diferencia en la salida pero es más verdosa pero al ratito se va este se va haciendo así más dulce como el bitter peach este solo tiene notas declaradas de durazno de naranja sanguina tiene patchouli tiene la el labdanote y tiene también sándalo y este aceite de davana lo más cómico de este perfume es que este salió al mismo tiempo acá al menos en eeuu que el bitter peach este yo vi reseñas del bitter peach pero acá en eeuu todavía no había llegado gente que se hizo traer de otros lados estaba reseñando lo el perfume y cuando salió acá en eeuu el bitter peach salió este también no sé cómo lo hizo este es un perfume este que huele más o menos un 90 95% parecido la verdad que si es la salida un poquito diferente porque es un poquito más verdosa y después ya se va sintiendo ese durazno pero igual que la otra se siente ese aspecto igual de este de fruta madura ligeramente cítrica especiada se siente también así sensual sexy en su secado se siente el patchouli igual la verdad es que son súper súper parecidas ahora la diferencia está en el precio el bitter peach cuesta 350 la botella de 50 ml y va a tardar un tiempo en que se ponga este más económica porque es un lanzamiento prácticamente nuevo y este cuesta 60 y a veces por ejemplo yo creo que lo compré en 45 tienen a veces descuentos y si tú entras al grupo de facebook de dua fragrances hay mucha gente que no les gusta los venden y lo puedes comprar ahí también entonces la calidad contra el precio la verdad es que es abismal son sumamente parecidos sumamente parecidos si te gusta este te va a gustar este son bien parecidos la verdad que yo no justifico pagar este precio a no ser que quieras coleccionar la botella como la puse antes es una botella hermosa que en tu tocador va a quedar divina pero pagar 350 dólares por un olor que es casi prácticamente lo mismo en duración este es un poquito más suponte si este te duró ocho horas te te durará de nueve a diez de proyección también este es un poquito más su proyección pero es el mismo perfume casi el mismo perfume como digo no lo de como 95 porque tiene esa salida que lo encontré este un poquito más verdoso y en y en su sal en su fondo cuando los olilla los dos perfumes el de dua lo pude sentir un poquito más clara las notas en el de tom for están todas mezcladas la verdad que esta composición de tom for es y es una mezcla muy bien que es difícil este especificar notas por notas está muy bien mezclada acá este le sentí un poco más clara las notas le sentí esa cremosidad igual las maderas y seguía también sintiéndose ese toquecito verdoso y el durazno que dura en todo el la vida del perfume de ambos perfumes entonces amigos espero que esta pequeña reseña y comparativa de estos perfumes les haya servido en la hora de comprarlo como dije este 60 este 350 abismal la diferencia en el precio amigos este lo invito a que prueben estos perfumes de dua la verdad que es una casa que tiene estas estos clones estas inspiraciones muy buenas aparte que los híbridos me fascinan hay los que son este de un solo perfume y también tienen sus propios blends que ellos hacen este yo voy a sacar pronto un top de mis cinco perfumes o siete de dua tengo dos que son muy buenos tengo el de atomic rose de inicio que me encanta porque es bien parecido a de lina tengo también este otro que me gusta el de de lina exclusiva tengo el de joe malone wood sage and sea salt tengo tengo varios entonces voy a sacar unos favoritos y tengo también híbridos entonces espero que tengan una excelente semana que el señor los bendiga déjenme la cajita de comentarios si ustedes han olido el perfume de tom forbiter peach que piensan de él vale la pena no vale la pena les ha gustado es este sé que este perfume es un poco controversial no mucha gente le ha gustado como dije tiene una salida sintética que se siente pero después ese perfume este va a mejorando va van saliendo otras notas que lo va haciendo un poco más cautivante he escuchado a personas a dos personas que este perfume de tom ford le produjo bastantes alergias porque tiene esa nota creo que la tienda la nota de salida de este es el aldeído si 14 que es lo que imita esa nota de durazno entonces tiene bastantes notas sintéticas que pueden causarte quizás este alergias entonces también eso hay que tomar en cuenta no es un perfume barato entonces es preferible probarlo entonces amigos me despido sin más nos vemos en el siguiente vídeo adiós